A mi que dame banda en esta vaina soy un toro Ahora los vecinos me van a dar problemas Porque te estoy dando, dando Pa' que se levanten todos Se afectó el mono El mono, el mono, el mono Se afectó el mono El mono, el mono, el mono Le dio tijera, le dio abejón 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 Diablo, Natacha, pelaste a King Kong King Kong, King Kong, King Kong, King Kong King Kong, King Kong, King Kong Diablo, Natacha, pelaste a King Kong Ella se la fue el Billy Bamba Ahora es toda la banda Quiere darle tan, 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 tan Su mamá la tiene como santa Pero hace más transa Que Pablo Escobar en los 90 Ella se la fue el Billy Bamba Bang, 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 bang Quiere darle tan, 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 tan Twilight, bang, 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 bang Wow, pero que afortunada Se afectó el mono y llegó la manada Esa vaina como que media rara Un mono sin rabo que quiere banal Se afectó el mono Se lo feitó, se lo feitó, se lo feitó, se lo feitó, se lo feitó. Le dio tijeras, le dio abejón, le dio tijeras, le dio abejón, le dio tijeras, le dio abejón. De último gilet pa' que no quede un tocón. Le dio tijeras, le dio abejón, le dio tijeras, le dio abejón, le dio tijeras, le dio abejón. Diablo, Natacha, pelate a King Kong. King Kong, 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 King Kong. Si te lo afeitate porque quieres banana, no te pongas por los cheques, ponte, ponte baggy mama. Recuerda que en la selva no hay cama, te lo voy a hacer hasta encima de una rama. A ningún monito yo le cojo pena, a mí que dame banda en esta vena soy un toro. Ahora los vecinos me van a dar problemas, porque te estoy dando, pa' que se levanten todos. Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que sufran. Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que 2014 es que yo soy loco con mis mono. Le dio tijera, le dio abejón. De último Gile, pa' que no quede un toco. Le dio tijera, le dio abejón. Le dio tijera, le dio abejón. Le dio tijera, le dio abejón. Diablo Natacha, pelate a King Kong. King Kong, 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 King Kong. Diablo, Natacha, pelaste a King Kong. Pelaste a King Kong, abusadora, que es lo que tú dices. Natacha, tú pelaste a King Kong. Yo tengo un amigo que peló a Chita. Jolfi, aporte reciente en la casa. Madera González, Alex Starr, McLean, Silvano, el de la vainita. Double Brain Studio, Willi Kai, dile. La gente de los New Yorkers, Luisa, Kaki, Marifé, yo soy Suazo, Eloisa. La del pavón. La del samba, que te dé con el cuchillo. Fue yo.